¿Qué vamos a tener con el señor Alejandro Padilla, al cual hemos tenido en este club seis años completitos? Y la verdad es que nos hemos sentido muy orgullosos de tenerlo en nuestro club. Yo solamente he estado con él dos años, pero su valía como profesional y su valía como persona me ha demostrado que es un señor que puede ir por la vida con la cabeza bien alta. Solamente deciros que el club le brindó la posibilidad de palabra con nuestro director técnico y con el entrenador de que Padilla, debido a sus características, debido a lo que había aportado a este club, podía disponer de su contratación, renovación, lo que él quisiera. Le dimos potestad para que hiciera lo que él quisiera. Lo que no le podíamos dar era un cheque en blanco como hacen por ahí los grandes clubes porque no tenemos esa posibilidad. Pero en fin, en cuanto a su renovación o lo que quisiera, él era el señor que podía disponer de su futuro. Que el club no le iba a poner absolutamente ninguna pega. Así que él ha decidido y ahora os contará lo que él ha decidido y yo solamente darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros y que ojalá vinieran muchos jugadores como él a este club. Porque la verdad es que nos hemos sentido muy bien con él como deportista y como persona. Así que Padilla, muy agradecido y muchas gracias por todo. Esto viene un poco de largo, ¿no? Porque para no estender mucho yo con Pepe, Macegoza, como estábamos aquí, era un jugador importante en la plantilla y tal, ¿no? Incluso jugaba bastantes partidos, participaba en muchos minutos. Entonces, pues, por las circunstancias que se dieron, el club tuvo que destituirlo y traer un nuevo entrenador. Y, bueno, con la llegada de Andrés, pues, mi situación se vio truncada, ¿no? En el sentido de que tenía un poco en minutos, él tenía aquí un objetivo por cumplir, que era meternos en play yo a todos. Y con eso, pues, digamos que su forma de ver a mí me perjudicó, porque, digamos que se fijó un poco más en, a lo mejor, un poquito en el currículum de los demás. Yo en eso me viví un poquito más perjudicado, pero bueno, son decisiones que he tomado en dado. Él tenía también un objetivo por cumplir y seguro que lo hizo con su buena intención. Pero, como digo, yo me vi muy truncado en esa situación y perdí todo mi protagonismo en lo que era en el equipo. Y, pues, entonces, como algunos me preguntaron, al final del año esto era una despedida, no era así. No era así, porque yo, a un 50 minutos de mayo, intenté luchar todos los días, intenté cambiar la situación, pero no lo conseguí. Hacía doble sesión, intentaba hacer muchísimas cosas, pero bueno, son circunstancias, como te digo, es fútbol, hay que aceptarla y tirar para adelante. Y, bueno, me senté a hablar con Edu y me comunicó, como ha dicho Rafael, que la intención de ello era, digamos, darme la libertad de poder decidir si continuar, si hacer lo que quisiera. Entonces, Edu me comentó una situación que la verdad que fue la que me ilusionó otra vez de nuevo, porque yo tengo un cordón ubicado unido a este club y a este escudo que no podía cortar, digamos, de raíz, ¿no? Porque son muchos sentimientos, son muchas cosas las que siento y no podía ser. Entonces, él me comunicó de que él me da su respaldo de continuar dos años más en el club y salir cedido, un año, y poder, pues, disputar los minutos que no voy a conseguir aquí. Entonces, para mí ha sido la mejor decisión que puedo tomar y gracias a él, digamos, por todo lo que él ha hecho, porque ha sido, digamos, una petición de él. Yo, la verdad que mi pensamiento no era continuar, pero él me abrió las puertas a seguir, digamos, al club, aunque sea un año aparte, pero tener la posibilidad de volver, que es lo que de verdad quiero, que es seguir aquí y poder defender este escudo. Entonces, pues, como digo, agradecerle a toda la Junta Directiva y Edu lo que me han hecho, lo que es la situación que me han brindado para hacer. Entonces, yo creo también que, digamos, que me lo he ganado porque mi trabajo, mi esfuerzo y, como dice Rafael, todo lo que yo he intentado luchar por este equipo, pues, digamos, me lo han devuelto con gratitud y me siento muy orgulloso y muy feliz de conseguir lo que he conseguido. Y respecto a la afición y demás, que es una de las cosas más importantes, bueno, es la cosa más importante que hay en este club, son los que de verdad aquí tienen el papel importante, porque sin ellos esto no existiría para nada. Es más, este club es joven, este club no tiene aún un techo donde chocar, y todo gracias a ellos, porque sin ellos no habría una plantilla como la que hay. Si el día que viene, el año que viene, ascendiéramos o consiguiéramos lo que fuera, seguir la categoría, ellos son los que nos van a brindar seguir luchando. Entonces, les animo a continuar aquí, a todos ellos que sigan apoyándonos y decirles que muchas gracias por las muestras de apoyo que me han dado en estos días, sobre todo ayer, que cuando salió el esposo, y lo que se comunicó es sentir mucho apoyo. Y al final el fútbol, los jugadores volvamos, venimos y demás, pero al final los que quedamos son las personas y los números, ¿no? El respeto y todo que siento por ellos y el cariño que siento es muy grande. Y, como te digo, por números de estadística y cariño y respeto que tengo de ellos, creo que tengo un sobresaliente. Entonces, me parece que he sido un gran futbolista y una gran persona. Y, nada, muchas gracias y fuerza a Jerez. Gracias, Tomás. Si queréis hacerle alguna pregunta al bueno de Padilla, aunque está un poquito todavía, ha cogido la perla, ha cogido la perla de la cuesta. Dijo que soy más sentimental que Dogones. En fin. Pues ahora podrá contestar alguna pregunta. No, sí, venga, adelante y yo... ¿Tú cómo se puede correr a la banda ahora? Padilla, que después de ese momento en el club, desde que lo viste en hacer hasta la censura de la gran final, seguramente hayas vivido un momento bueno. ¿Con qué momento te quedas? Cuando te dice, hasta luego en el club, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué momento bonito te quedas? Hombre, bonito hay muchísimo porque, además, con los ascensos y las veces que hemos sido campeones y demás, pues hay mucho. Pero yo sí me quedo siempre con el segundo ascenso aquí en casa, que para mí fue muy bonito porque yo el primer año no pude disputar el partido. No entré en convocatoria y creo que no es lo mismo. Tampoco fui muy importante, digamos, en ese momento. Lo disfruté de otra manera, pero no igual de bonito que el segundo año, que aparte creo que fue el encuentro que más espectador había. Y había un ambientazo muy bonito. Entonces, pues, digamos que el momento más especial para mí fue ese. ¿Hable con los demás que te quedan en el equipo? Pues de momento no tengo nada oficial. Es verdad que tengo, estamos con Edu trabajando en ese sentido, de que hay algunas ofertas y demás de equipo. Pero aún así todavía no he decidido nada en sí. De hecho, hoy, como te digo, tengo que hablar con Edu para concretar algunas cosas y demás, pero no tengo ahora mismo sitio oficial. ¿Tu alternación que es categoría tercera o por aquí cerca? Sí, me gustaría continuar en la Liga Nacional de Tercera División. Y así, pues, competí, porque a mí lo que me hace falta ahora mismo es, como hablaba con Edu, y él me comentaba que lo que necesito ahora mismo es jugar. Si me dice, digo, tengo que ir a un equipo para jugar y para competir en esta categoría, para coger minutos, para coger madurez, porque quiera que no, también es el primer año que he estado en categoría en tercera. Entonces, pues, quiero seguir compitiendo y mejorando. Si juegas en este grupo, ¿puedes enfrentarte a tu equipo? Sí, bueno, pero eso ya se hubiera todo aclarado. Yo creo que, como hablaba con Edu, en el acuerdo no entraría a jugar con enfrentarnos. Es más, lo agradezco porque lo prefiero. Creo que sería lo mejor para mí porque en el caso, como te digo, de que vuelva, mejor no tener, porque al final y al cabo en el terreno de juego no todo el mundo defendemos la camiseta que tenemos puesta en ese momento. Entonces, creo que me perjudicaría. Entonces, pues, lo veo bien. ¿La intención es volver al año que viene para intentar volver a seguir siendo un jugador aquí? Claro, 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 claro. Por eso te digo que he decidido tomar esta decisión de renovar los dos años, porque si no me hubiera ido libre y nos hubiéramos separados. Pero, como te digo, que me ha dado la oportunidad, pues yo voy a pelear como es, como te digo, he peleado estando dentro del equipo por este escudo, fuera lo que pelea igual, de otra forma, pero lo voy a pelear para volver a estar aquí este año. Gracias. 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 Gracias.